¿Qué tal a todos? Les habla Lick Loni y les doy la bienvenida a un tutorial más de Photoshop CC Retoken Retratos. Nos encontramos en este capítulo nuevo del cabello. Vamos a ver el tema número 51 ¿Cómo ocultar las raíces del cabello? Nuestro vídeo es el número 50. Tenemos aquí en pantalla, ya lo hicimos y ahora vamos a mostrarles el cambio que tenemos en las raíces del cabello o más bien esta fotografía les quiero mostrar desde un inicio se encontraba así y en tutoriales anteriores hicimos tonización y corrección selectiva y la dejamos de esta manera logrando una copia donde trabajamos posteriormente lo que son el pelo de la persona. Vean como hay partes hueritas o amarillas y partes oscuras y logramos esto. Esto es lo que vamos a ver ahora. Muy bien, para que ustedes vean tenemos una carpeta que dice raíces donde hicimos todo esto. Fíjense ustedes todo lo que se tiene que hacer y por último manejamos pura curva. Muy bien, vamos a deletearlo, vamos a borrarlo para que trabajemos sobre esto. Entonces voy a borrar este y voy a borrar este. Ya lo hemos borrado. Muy bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar con curvas. Entonces abrimos nuestra ventana de ajustes y vamos hacia las curvas. En curvas vamos a acercarnos primero que nada a la fotografía de la persona. Vamos a ponerla para que veamos bien su pelo, un poquito más tal vez. Creo que así estaría bien. Ahí está su pelo y las partes oscuras son las que queremos corregir. Entonces le ponemos lo que es el ajuste de curvas. Ahí lo tenemos. Y vamos a subir la parte de aquí de abajo. Fíjense de dónde vamos a subir y la fotografía cambia. Pero como les he dicho, no se vayan, quédense conmigo. Van a ver cómo va a cambiar esta fotografía. Después de esto nos vamos a ir a el ícono que se encuentra aquí de curvas. Le hacemos clic y nos vamos a ir a gama de colores. Donde le hacemos clic se nos aparece esta pantallita donde nosotros vamos a designar dónde queremos que se seleccione esta gama de color. Entonces vamos a subirlo. Como hemos visto, vamos a revisar aquí lo que estamos haciendo. En el rango podemos ver lo que estamos haciendo. Aquí lo pusimos en su frente. No es su frente. Su pelo lo queremos señalar. Entonces vamos señalando con el signo de más lo que nosotros nada más queremos que es el pelo. Vamos bajando también la tolerancia para mostrar qué es lo que nosotros realmente queremos señalar. Y seguimos mostrando el pelo. Una vez que ya designamos todo el pelo, como podrán ver del lado izquierdo, vamos a poner un poquito de tolerancia. Vamos a bajar la tolerancia aquí para que sea exactamente lo que queremos nosotros señalar. Que es únicamente su pelo. Entonces sí le ponemos ok. Muy bien. Ya lo tenemos ahí. Pero a lo mejor queremos aumentar el rango. ¿Verdad? De este ajuste. Le hacemos clic y le podemos aumentar más el rango. Vea, fíjense nada más en el pelo. Le aumentamos el rango. Y tal vez quisiéramos nosotros que quede un poco amarillo. Para eso nos vamos a RGB. Y nos vamos al azul. Acuérdense que al bajarlo se va a volver amarillo. Entonces volvemos más amarillo toda esta parte. Ya tengo un cambio, pero realmente no se ve bien. Vamos a quitarlo. Así estaba. Así lo estamos dejando. Vamos a bajarlo un poco para que ustedes vean bien el color del cabello. Así estaba. Así lo estamos dejando. Pero no es todo lo correcto. Sin embargo, pienso yo, me gustaría que todas esas partes que tengo señaladas, me gustaría que se duplicaran para ver qué tan fuerte es. Entonces lo tomamos y nos vamos a sacar una copia. Ahí tenemos la copia. Y sí, se ve definitivamente más fuerte lo que es el amarillo de su pelo. Pero también está interviniendo en lo que son sus cejas, en sus ojos. Y no es lo que nosotros queremos. Por lo tanto, debemos fijarnos nada más en el pelo. Y podemos señalarlo y tal vez bajarle un poquito. Vean cómo puedo bajar el color del cabello en el segundo. Y también vamos a trabajar sobre con los dos. Pero señalamos uno. Señalamos el segundo. Y lo vamos a volver grupo a estos dos. Nos vamos a dar a la parte de abajo de la carpeta. Hacemos clic y ya tenemos un grupo. Y a este grupo le vamos a poner raíces. Ahí tienen ustedes. No es lo correcto. Como habrán visto, no se ve perfectamente. Pero no se vayan. Vamos a continuar. Continuando con nuestra técnica. Lo que nos toca es señalar esta carpeta de raíces e irnos a donde está este punto, este icono que se encuentra aquí abajo, ¿verdad? Para poner una máscara de capa. Le hacemos clic y ya la tenemos ahí. Y lo que nos toca ahora es invertir la máscara. Entonces ponemos invertir y ya volvemos a tener nuestra fotografía tal y como se encontraba. Pero ya la podemos señalar. Vamos a pasar a lo que es el color blanco, ¿verdad? Vamos a cerrar la carpeta. Ahí tienen ustedes. Y con el color blanco vamos a utilizar nuestro pincel. Señalamos nuestro pincel. Lo vamos a poner normal con una opacidad del 55%. Y ya nosotros podemos decidir qué partes queremos que tenga aquel amarillo que pusimos. Y vamos pintando. Y fíjense qué bien vamos pintando su pelo en las partes que nosotros consideramos. Y lo que consideramos es dejar un poco más amarillo todo su pelo. Entonces vamos pintando. Fíjense qué bien va pintando esto. Y vamos cambiando el color de su pelo. Vean ustedes cómo vamos con esta técnica. Haciéndolo más amarillo y guardando también las raíces del pelo. Fíjense qué bien. Ahí tienen ustedes. Hemos logrado esto. Si lo vemos muy fuerte podemos ir a la opacidad. Hacerle clic y bajarlo. ¿Verdad? Y vean el cambio. ¿Cómo se encontraba esta fotografía? Esta fotografía se encontraba así. Y la hemos dejado de esta manera. Pero aquí no termina todo. Para continuar con nuestro trabajo lo que haríamos es abrir nuestra carpeta. Vamos a abrirla. Voy a apagar aquí. Voy a apagar aquí. Y voy a crear un nuevo ajuste. Siempre de ajuste de curvas. Le hacemos clic y lo llevamos hasta arriba para verlo. Y vamos a aumentar todavía más el color de esta persona. Vamos a ponerlo más amarillo. Fíjense cómo lo estamos logrando. Y solamente se está aplicando en el lugar donde nosotros queremos. Porque está dentro de la carpeta de raíces. Fíjense qué interesante. Podemos aumentarlo nosotros lo que querramos. Podemos ir a lo que es el azul. Y bajar para que sea más amarillo. Vean cómo ya cambié el color. Lo estoy haciendo muy drástico para que se vea en video. Pero esto ya depende de lo que ustedes quieran hacer. Muy bien. Ya lo tenemos de esta manera. Me voy a ir al icono de curvas. Y vamos a aplicar también lo que es la gama de colores. Para situar exactamente dónde queremos. Le aplicamos la gama de colores. Y vamos marcando, ¿verdad? Las partes que nosotros queremos con el signo de más. Fíjense cómo lo vamos logrando. Vamos tapando o conservando lo que nosotros queremos en esta fotografía. Y vamos pasando. Y vean cómo vamos cambiando el color. Fíjense ustedes. Ahí está. Fíjense cómo logramos que el color de esta persona cambie con el signo de más. Lo ponemos más amarillo. Ya seleccionando exactamente lo que nosotros queremos. Ahí tienen ustedes. Fíjense cómo lo dejamos. Como ya estamos de acuerdo, le ponemos OK. ¿Qué sucede ahora con esta fotografía? Lo que tenemos que hacer con esta fotografía es prender los otros. Fíjense cómo va a cambiar al prender todos. Se ponen más amarillos. Pero aún así podemos nosotros definir si los vemos muy fuerte o muy bajo. ¿Y cómo lo hacemos? Nos vamos a nuestras herramientas que están del lado izquierdo y en el blanco vamos a tomar el pincel. Nos vamos a pasar a negro y podemos ir bajando lo que hemos puesto. Fíjense cómo voy bajando para irlo poniendo bastante concentrado o ponerlo similar y no esté muy marcado. Si lo paso al blanco lo voy bajando, lo voy bajando, fíjense. O si lo paso al blanco lo puedo ir poniendo más fuerte. Eso ya depende de lo que nosotros querramos hacer. Esta fotografía se encontraba así, la hemos dejado así. Ahora bien, también podemos ir a lo que es la opacidad y bajarlo. ¿Vean? ¿Y cómo cambiaría nuestra foto? Nuestra fotografía se encontraba así y la hemos dejado de esta manera. Le he hecho muy fuerte para que ustedes noten la diferencia en video. Solo nos faltaría un solo paso. El punto final que le haríamos a esto es tal vez crear un poco de contraste en ese pelo. Voy a cerrar aquí. Vamos a cerrar la carpeta. Y vamos a crear una nueva. Una nueva siempre de lo mismo. Y vamos a crear contraste. Ahí tenemos el contraste. Pero para que nada más se aplique a esa parte, vamos a invertirla. Comando I, control I. Ahí está. Entonces tomamos nuestra herramienta de pincel. Y ya podemos pasar para las partes que queremos que tengan un poco de contraste. Y sean los últimos toques que les vamos a dar a esta fotografía. Me voy a alejar para que ustedes vean la foto. Ahí tienen ustedes. Vamos a ponerla. Así estaba esta fotografía. Es su tamaño original. Esta fotografía se encontraba así. Vean ustedes. Y la hemos dejado de esta manera, creando mayor color en su cabello, donde estaba oscuro. La pusimos más fuerte. Y esto se usa mucho cuando se trata de raíces que están pintadas, que están saliendo nuevamente el cabello. Lo pueden ustedes retocar. Hemos tenido otra fotografía que trabajamos con ella, que es esta otra. Se los quiero mostrar. Hicimos lo mismo. Esta fotografía se encontraba así. Y la dejamos de esta manera. Hicimos exactamente lo mismo. Y también podemos bajar. Creo que acá está muy fuerte lo que es el contraste. Vamos a bajarlo un poco. Vamos a bajar este un poco. Creo que la opacidad la debemos bajar más en este caso. Ahí tienen ustedes. Vamos a bajarla hasta aquí. Para que ustedes vean la diferencia. Mi fotografía se encontraba así. Y la he dejado de esta manera. Es la misma operación que hicimos aquí. Mi fotografía se encontraba así. Y la he dejado de esta manera. Para las personas que nos preguntan de cómo descargar y tener los cursos. Todos los cursos pueden descargarse. Todos los cursos se venden. Es que ustedes vayan. Aquí está el canal. A nuestra página del canal. Y vayan a este botón verde. Le hagan clic. Y les llevará a la página donde se encuentran todos los cursos. Donde dándole clic a cualquiera de ellos. Ustedes podrán ver de qué consiste. Le di clic a uno. Y ahí están todos los temas que ve este curso. Por ejemplo. De este paquete número 2 de Photoshop CC. Si ustedes lo quieren. Pueden ponerle al botón verde de comprar. Y con mucho gusto lo tendrán. Y lo podrán descargar. Igualmente pueden irse donde dice venta. Darle clic. Y los llevará siempre a mi website. Donde también le pueden dar clic a cualquiera que les interese. Vamos a suponer que nos interese Lightroom 6. Le damos clic. Y también nos vamos a donde se encuentran estos cursos. Dándole clic a cada uno de ellos. Vemos de qué consiste cada uno. Si nos interesa. Le damos al botón verde para comprarlo. Esto es para las personas que nos estuvieron preguntando. Si ustedes consideran que la información en este tutorial es de utilidad. Les pediría que compartan este video. Para que más personas se beneficien con esta información que es gratuita. En los últimos segundos de este tutorial aparecerán en pantalla cursos o videos que nosotros sugerimos que ustedes vean. Si les interesa alguno, háganle clic y se dan a la lista de reproducción correspondiente. También aparece el logotipo de Likloni. Para que le hagan clic y se suscriban con nosotros. No olviden tampoco darle clic a la campanita que se aparece en el reproductor abajo del reproductor de video de YouTube. Para que reciban siempre todo lo que se publica en este canal. Haciéndole clic a la campanita se cerciorará de recibir todos sus tutoriales que se publican día a día en este canal. Espero que les haya gustado este tutorial. Si les gustó regálenme un me gusta. Si no se han suscrito, suscríbanse. Les espero en nuestro siguiente tutorial número 51 de Photoshop CC Retoken Retratos para todos ustedes. Muchas gracias a todos por su atención y hasta luego.